... Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja... ...y hoy nos acompaña Álvaro González, el autor de El Camino del Iregua. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes Silvia, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de este libro que has traído, de este Camino del Iregua... ...que recoge testimonios muy interesantes, que recoge vivencias... ...de ese recorrido que has hecho tú mismo. Sí, es un viaje que tuve a pie, que tuve la enorme suerte de poder realizar... ...en dos meses de mi vida, por todo el Valle del Iregua, todos los pueblos, aldeas... ...incluso despoblados, que en esta tierra no son demasiados por suerte, pero también los hay, ¿no? Y la idea era un poco, pues, unir todos los lugares, incluso también todos los parajes más bonitos... ...y un poco representativos, ¿no?, para poder contar, pues, no solo la historia, sino como bien dices... ...pues los testimonios un poco de la vida de la gente y de cómo es, en definitiva, esta zona de La Rioja... ...tan protagonista y al mismo tiempo tan desconocida, yo creo, para la mayoría. ¿Por qué el Valle del Iregua? Bueno, yo soy de la Sierra de Cameros, mis abuelos son de Torcía, yo he nacido en Logroño... ...pero mi vida ha sido Cameros, amo aquella tierra, vivo allí, tengo la suerte de poder vivir allí incluso... ...y, pues, es un poco darles, dar a Cameros, un poco de lo que Cameros me ha dado a mí, ¿no? Es, yo creo que hacía falta también poder contar algo tan importante como es aquella tierra... ...con tantos problemas de la despoblación actualmente, ¿no? Para quien coja en sus manos este libro, ¿qué es lo que le va a aportar? ¿Es una guía? ¿Es conocer más? Es un libro un poco distinto, a lo mejor, porque tiene forma de ser una guía de senderismo... ...pero va mucho más allá, ¿no? Sí que tiene, pues, esa forma de, tiene mapas, incluso tiene enlaces a quien le guste el senderismo... ...poder descargarse el track en el GPS y poder recorrerlo, tiene gráficos de altura... ...y luego tiene 700 fotografías, más o menos, de todos los lugares, o casi todos los lugares... ...que se va a encontrar en el camino, ¿no? Para simplificar, para hacer fácil el poder recorrerlo, pero realmente eso es más una excusa... ...para tener una forma atractiva de contar todo eso que se quiere contar, ¿no? Que es no solamente tampoco la historia, no solamente los caminos, sino incluso porque la vegetación... ...la zona es de una manera y no de otra, por qué conforme va subiendo el tipo de arbolado cambia... ...por qué él cultiva una zona es así y no de esta manera, ¿no? O sea, un poco contar toda esa esencia, ¿no? Toda esa parte que a lo mejor pasa más desapercibida cuando vas a simplemente hacer deporte... ...y se trata de ver, pues, un poquito más de contenido, ¿no? La verdad que es un libro curioso que recoge y que recorre este valle desde ámbitos muy diferentes... ...o sea, es ponerse esas zapatillas, esa imagen tan curiosa de caminar y descubrir... ...pues desde la población a la vegetación a la gastronomía... ...es que haces, desde luego, una radiografía muy intensa de este valle de Liregua. Claro. Además, Liregua tiene una característica, ¿no? ...que es que no se caracteriza por un elemento concreto, que es decir, no tiene los monasterios de San Millán... ...no tiene las huellas de dinosaurios, tiene huellas de dinosaurios, pero no es tan conocida como las de Enciso... ...no tiene viñedos, sí, en la parte baja del valle, ¿no? Es más, el valle en sí, ¿no? La suma de cada uno de los lugares lo que hace grande a todo. Sí que tenemos el Parque Natural Sierra Cebollera, que es un lugar de senderismo espectacular... ...tenemos rincones particulares en cada sitio, está Peñabagenza entre Enalda y Viguera... ...tenemos todas las dos miles de Cebollera, tenemos lagunas, tenemos un montón de sitios... ...que todos juntos son los que forman, yo creo, los que hacen grande esta tierra. ¿Por qué es tan desconocido muchas veces? Bueno, puede que tal vez un poco por eso, ¿no? Como no tiene o no ha tenido la potencia económica de tener... ...salvo hasta Enalda, que ahí sí, que esa parte sí que es de viñedos y de grandes viñedos... ...lo que ya es el cambio nuevo, económicamente, pues tuvo su momento de mayor vitalidad... ...hasta el siglo XVIII y a partir de ahí ha sido un declive parejo de alguna manera... ...de todas las zonas rurales o de serranía de España, ¿no? Entonces, ha sido una zona que la gente se ha ido más de la que ha venido, ¿no? Aunque, por suerte, sí que la gente se ha mantenido mucho, aunque no a vivir durante todo el año... ...sí que mucha gente que ha vivido durante todo el año y merecen todo el reconocimiento... ...y todos los derechos y todos los servicios... ...sí que es una zona que, por lo menos, la gente se ha mantenido mucho en veraneo, en fines de semana... ...y por lo menos eso ha permitido que no se termine de despoblar muchos sitios, ¿no? Y por lo menos eso es algo a destacar. Porque también haces un recorrido por esos pueblos en los que ya no vive nadie. Son poquitos, en esta zona son poquitos, pero tenemos el hoyo en Villanueva... ...el hoyo también de Lumbreras, comparten nombre. Están los restos de lo que fue La Marta, está el hollano, que solamente queda una ermita... ...pero es donde van de romería la gente de Villanueva. Luego tenemos los pueblos que han desaparecido los pantanos, ¿no? La mitad de San Andrés, Todo Pajares, los molinos en Ortigosa. Ribavallosa, que es un sitio muy conocido, no como aldea, que fue una aldea... ...de hecho, incluso fue una villa en su momento, pero Ribavallosa fue una aldea... ...que ahora mismo es un lugar maravilloso para poder ir a pasar un día de campo... ...y de senderismo en la naturaleza, aquello fue una aldea. Entonces hay sitios que son, pues eso, conservan toda la esencia de lo que fue... ...una sociedad en la que se vivía de una manera muy dura... ...pero que mucha gente de la que hoy vivimos las ciudades, vinimos de aquello, ¿no? O sea, sigue siendo igual de nuestro. Creo que es la segunda edición ya de este libro... ...pero te pillamos escribiendo otro libro, que me gustaría que nos avanzaras un poquito... ...porque puede que en junio ya podamos tenerlo. Ojalá. ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos, Álvaro. Pues ahora lo que estamos es ya ultimando el... ...La Voz de los Desterrados, va a ser su título... ...en el cual, pues es un homenaje a la gente que vivió... ...en la aldea que había debajo del pantano de Ortigosa, la aldea de los molinos... ...y pues es un libro que está hecho con esos testimonios, ¿no? Con la gente que vivió, también con descendientes... ...porque estamos hablando de una aldea que en el 32 se inaugura las obras del pantano... ...la gente se les... ...ya definitivamente se les obliga a marchar de aquello... ...en el año 46, ha pasado mucho tiempo, ¿no? La gente que vivió allí y hoy está viva, son gente muy mayor... ...y por desgracia quedan poquitos, ¿no? Pero sí quedan muchísimos descendientes que saben que vivieron allí... ...y que nunca han podido contar realmente esa historia, ¿no? Así como, por lo menos, Pajares se conoce, Mansilla se conoce desobradamente... ...que hay un pueblo y la tragedia de quien vivió... ...en los molinos directamente ni se conoce que haya existido algo, ¿no? Entonces yo creo que tiene el doble de valor el poder darles voz... ...y que sean ellos mismos quienes cuenten cómo lo vivieron y cómo lo sufrieron. ¿Cómo está siendo entrevistar a estas personas? Entiendo que muchas de ellas, personas muy mayores. Muy mayores, sí, sí, ya te digo, gente unos cuantos de 95, 93, 90, 80 y muchos, ¿no? Pues es, personalmente, es algo que llena terriblemente, ¿no? Tremendamente, porque son relatos muy duros. Estoy también ya avanzando al siguiente, porque vamos a hacerlo de Ortigosa... ...también de Pajares y San Andrés y de Mansilla, ¿no? También estamos avanzando con la parte de Pajares... ...y ahí es aún, si quieres, más crudo, porque la gente se fue mucho más tarde... ...y la gente que hoy es mayor y vivió allí se fue con 50 años, ¿no? Entonces, el dolor por haber perdido tanto como allí perdieron es aún más vivo. Entonces, pues, bueno, te hacen llorar. Ellos lloran y tú lloras con ellos, porque no puede ser por menos que lo pasaron muy mal... ...si dijeron muchas mentiras sobre lo que allí ocurría. Entonces, es un dolor que tienen muy, muy vivo. El agua de los desterrados, que podremos, desde luego, disfrutar de este trabajo de Álvaro Jala pronto... ...y que, como su título indica, su nombre indica, pues, vas a dar voz a todos aquellos que... ...cuyas casas quedaron enterradas bajo un pantano. Y, en este caso, bueno, El camino del Iregua, también un libro que merece la pena... ...que es como una manera, pues, muy fácil de conocer este valle. Yo, que no lo conocía tanto, ha sido una maravilla poder degustarlo y poder conocerlo a través de este libro. Así que, enhorabuena, Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Y te esperamos aquí con la voz de los desterrados. Será un auténtico placer. Gracias, Álvaro. Bueno, y ahora vamos a viajar a una bodega. Nos vamos a ir hasta Bodegas Altanza, donde allí nos han recibido con las puertas abiertas... ...y les invitamos a que conozcan un poquito más de esta bodega. Vean. Grupo Rioja. Más de 50 años creando marca Rioja. Estamos en Bodegas Altanza, en Fuemayor, apenas 10 minutos de Logroño. Estamos desde el año pasado también en el portal de reservas Rumbo Wine. Para nosotros era fundamental estar en una plataforma no turística... ...donde en tan solo un clic pudieras comprobar, pudieras tener acceso a toda la oferta no turística de la región. Y bueno, en nuestro caso, lo que más sorprende al visitante es siempre el lugar donde estamos. Como podéis ver, atrás tenemos la oficina. Estamos en el patio ajardinado, en el claustro ajardinado de la bodega. Aquí concluyen todas nuestras visitas. La degustación final se hace aquí desde los meses de marzo, abril hasta octubre, noviembre. Siempre hasta que el buen tiempo nos lo permite. Así que bueno, espero que en estos minutitos que vais a estar en la bodega... ...conozcáis de primera mano todo lo que os podemos ofrecer. Todas nuestras visitas terminan en este punto de la bodega... ...que se trata de nuestro claustro ajardinado. Aquí, con estos tiempos que hemos vivido, la verdad que la gente lo que está deseando es respirar aire puro... ...disfrutar y siempre en un entorno al aire libre. Yo siempre digo en las visitas que este claustro, estos jardines, es la segunda joya de la bodega... ...después del vino, obviamente. Y bueno, lo que intentamos es, sobre todo en la época de buen tiempo, de primavera a octubre, en Vendimias... ...pues sacar el máximo provecho a estos espacios al aire libre. Entonces, bueno, hacemos diferentes tipos de visitas. Por ejemplo, intentamos siempre combinar el deporte con el vino... ...y de hecho, bueno, tenemos una experiencia que se llama kayak y el vino... ...donde, pues, nuestros clientes, la gente puede disfrutar de un día en kayak en el río Ebro... ...y terminamos aquí en la bodega con cata y, pues, un pequeño aperitivo riojano. También, por ejemplo, tenemos una experiencia que se llama Todos pa' afuera. Se intenta hacer una vez al mes y lo que intentamos es, pues, como el nombre indica... ...la verdad que a veces choca un poco el nombre, pero vamos directos a lo que es... ...y es que, bueno, con esta época que nos ha tocado vivir, a la gente lo que le apetece es salir, disfrutar... ...respirar aire puro y, entonces, pues, Todos pa' afuera realmente refleja esta idea... ...y lo que se hace es una visita a la bodega y se termina con una cata en el claustro, con tu mesa privada... ...combinando, pues, maridando con un poquito de tapas siempre ofrecidas de la casa. Todo lo que sale se cocina y se sirve en casa. Estamos en la única zona subterránea de toda la bodega, hay que tener en cuenta que tenemos poco más de... ...veintipico años en el mercado y esta es la zona donde se elabora, donde tiene lugar la crianza... ...de una de nuestras reservas más especiales, Altanza Club. Como podéis comprobar, bueno, pues, no solamente tenemos las 180, 190 barricas, sino que también es el lugar... ...donde están los nichos o cementerios y desde nuestros inicios siempre vamos guardando un grupo selecto de botellas. Indudablemente, el origen de la bodega siempre ha sido apostar por y para los reservas, ¿no? Además, todos nuestros vinos son 100% tempranillo y prácticamente todos ellos con crianza en roble francés. Sí que es verdad que es importante mencionar que nuestro blanco fue el primer Sauvignon Blanc de La Rioja... ...y es algo que esta misma mañana muchos clientes nos han dicho, ¿no? Que es un vino que llama la atención cuando la gente lo prueba, ya sea en la calle Laura, el San Juan... ...en cualquiera de los múltiples restaurantes buenísimos que hay en La Rioja. Así que, bueno, a día de hoy la gama se ha ido expandiendo bastante, elaboramos blancos, rosados, crianzas, reservas y gran reserva. Y ya una vez finalizado el recorrido de la bodega de apenas 30 minutos, terminamos con la cata... ...donde vamos a probar generalmente dos vinos, el aceite, maridado con unas tapitas riojanas. La verdad que tanto a Stephanie como a mí nos gusta hacer hincapié en esta parte de la visita... ...ya que es quizá la parte más distendida, donde la gente al final pierde la vergüenza, donde hablamos, donde reímos... ...y bueno, pues siempre vamos a empezar probando el aceite de oliva, ¿verdad Fanny? Sí, la verdad que es la parte más diferencial de la visita, ¿no? Ese punto gastronómico, ese punto de que conozcan parte de nuestros vinos... ...y como bien dice Paula, bueno, pues aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que solemos servir. Empezaríamos con el aceite de oliva Altanza, 100% ecológico, arbequina... ...y viene todo de nuestra finca, Valvarez. En segundo lugar, Altanza Blanco, el primer subiñón blanco que se hizo en La Rioja... ...y es un blanco de corte seco que muchos de vosotros ya conoceréis porque en La Rioja... ...la verdad que es un vino que tiene muchísima, muchísima aceptación. En segundo lugar, Altanza, bueno, Valvarez, que es el crianza de estilo más moderno... ...con mucha chicha, pero con una delicadeza en boca increíble... ...y por último, el reserva, ¿no? Cómo no se van a ir de la bodega sin probar, por supuesto, un reserva... ...que al final es el grupo de vinos que más dedicamos desde hace años. Es un poco nuestra firma, ¿verdad? Así que bueno, un brindis con Altanza Blanco por Rumbowine... ...que os animamos a que nos conozcáis en un solo clic, rumbowine.com nos encontraréis... ...y dar gracias al Grupo Rioja por este buen rato que hemos pasado con vosotros. Muchas gracias, salud. Grupo Rioja, más de 50 años creando Marca Rioja. Bueno, y continuamos con más asuntos en el 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a hablar de deporte, ¿eh? Y lo vamos a hacer con Pablo Gómez, con Rubén Pérez y tal. Bienvenidos, chicos. Muy buenas tardes. Bueno, este trail que va a tener lugar este fin de semana de guías de dinosaurios. Contadme, Pablo. Pues es un proyecto que ya organizamos el año pasado, que empezó en Torrecilla, en Cameros. Y este año tenemos la primera sede en Préjano, Préjano y Enciso. Y es un proyecto deportivo que consiste en tres modalidades de trail, de carrera de montaña... ...y una marcha senderista, que también hace que sea para todos los públicos. Es un proyecto que tenemos mucha ilusión, tenemos al gobierno de La Rioja que está apoyándolo por detrás... ...y creemos que este año va a haber una buena afluencia al circuito de cuatro carreras que tiene. Vamos a conocer cada una de esas carreras. Pues empezamos este fin de semana en Enciso y Préjano, con el guías de dinosaurio. La segunda sede es el próximo 25 de junio, en la zona que está ahora en boca de todos... ...porque hay un proyecto firme de parque natural, Alto Najerilla. Y allí en las sedes de Brieva, Brieva de Cameros y Vinigra de abajo, tendremos esa segunda sede. La tercera volveremos a Torrecilla, que ya el año pasado vinimos aquí a contaros en qué iba a consistir... ...que fue el prólogo y el inicio del proyecto. Y en octubre, el 5 de noviembre, terminamos la temporada, el circuito, en la zona de Camero Viejo. Con la sede de Ajamil, Laguna de Cameros y San Román de Cameros. Vaya manera tan bonita de conocer La Rioja. Esto sí que es pisar terreno. Así es, así es. Además es una forma de pisar con fuerza. Son muchos kilómetros los que van a recorrer los participantes... ...y queremos que recorran los principales valles de nuestra tierra. Ahora, en Préjano y en Enciso, creo que van a conocer una parte de la cultura que tenemos en La Rioja... ...con el patrimonio que hay a través de las huellas de dinosaurio. Y vienen de muchas provincias de España, concretamente 20. Y es que es una forma de atraer turismo deportivo y al mundo rural, que es tan importante. Desde luego que sí. Vais a llenar estos pueblos riojanos de gente, de atletas, de familias. Entiendo que acompañan a estas personas que participan en estas pruebas. Y bueno, los pueblos tienen que estar encantados, ¿no? Así es. En esta primera prueba tenemos 280 inscritos. Y bueno, más o menos la estadística que manejamos es un acompañante y medio, más o menos, por persona. Entonces nos juntaremos por lo menos unas 400 personas allí. Además, los participantes y los acompañantes tienen agenda de sobra. No van a estar esperando a sus parejas o a sus amigos correr. Sino que va a estar abierto el Trujal, que es el Trujal más antiguo de La Rioja, que se encuentra allí en Préjano. Va a estar abierto el castillo. Podrá ser visitable, subir arriba a la torre. Y desde ese castillo tan fantástico, pues podemos divisar gran parte del recorrido. Sierra de Peñalmonte y Peña y Sasa. Que es sobre todo por donde discurre la carrera. Vaya manera tan bonita de conocer este trail de las huellas de dinosaurios. Que es una manera maravillosa de conocer La Rioja, como decimos. No sé si están abiertas las inscripciones todavía. ¿Es posible? Es posible apuntarse solo a la marcha. Lo hemos hecho así porque, bueno, para competir la gente se tiene que preparar. Pero sí que es verdad que la marcha es una modalidad que hemos apostado por ella. Y que sí que nos apetece que, bueno, pues personas que hoy nos oigan en este programa, que se animen a participar en la marcha, pues que puedan hacerlo hasta el jueves. ¿Qué es esto de la marcha? Explicarla para quienes nos estén escuchando y quieran apuntar si tengan esa oportunidad. Sí, la marcha senderista en Rioja 3 Series suele coincidir con uno de los recorridos competitivos. Pero en este caso es marcha no competitiva. En este caso, en Huellas de Dinosaurio, consta de 13 kilómetros con 800 metros, con 460 metros positivos. Entonces es bastante asequible, apto para todo el público. Y, bueno, pues es parecida. Al resto tienen la misma idea. Pero, obviamente, pues que se puede hacer andando, disfrutando. Y luego los habitamientos, pues son habitamientos festivos. Que tienen productos gastronómicos riojanos. Se puede degustar incluso vino de una bodega de allí, de Alda Nueva, cerquita. Y, bueno, pues ideal para que ahora, última hora que nos oiga la gente, puedan venir a disfrutar. Y no solo de la marcha, sino de luego el ambiente que tenemos. De las visitas, del mercado de productos artesanos que tenemos también allí montado en la meta. Música en directo, que eso va a ser una sorpresa. No voy a decir más. Pero vamos a tener música en directo durante todo el día allí. Combinado con la música que coloque el speaker. O sea, que al final es una jornada festiva en la que hay esa parte deportiva. Pero hay una parte gastronómica, cultural, turística. Sí, esa es nuestra idea. En todos los proyectos que hacemos desde The Millennial Rural Projects, al final tratamos de combinar lo que es turismo que puede ser deportivo, formativo o cultural. Pero queremos también destacar la gastronomía de toda la Rioja en este caso. También la parte de ocio que tenemos y que atraemos a esas personas que vengan a visitarlo. Entonces, al final, tanto los participantes, los acompañantes, los voluntarios, que es un punto súper importante. Que son los que de verdad hacen que la carrera salga adelante. Se lo pasen bien en esta jornada junto a la gastronomía y junto al ocio que queremos engalonar a todo el pueblo durante todo ese fin de semana. ¿Esa feria de artesanía, qué podemos encontrar? Pues tenemos, en este caso, quesos, fardelejos, como os digo, todo el tema de artesanos de la zona. Y también viene gente hasta de cameros, viene gente que es del grupo Altura, que son, al final, una asociación que nos está echando una mano para traer a todos esos artesanos al mercado. Y que la gente, que ya no solo participe, sino que acompañe, pueda poder adquirir alguno de estos productos y que se vaya a su provincia, a su comunidad autónoma, con un cachito más de la Rioja. Qué bueno, porque eso, como decís, también estas pruebas atraen a otros deportistas de otras comunidades. Sí, efectivamente. La mitad de participación, más o menos, es de fuera de la Rioja. Entonces, pues bueno, sobre todo trabajamos eso. Obviamente, todos los riojanos están más que invitados a participar, pero las distancias más largas, más duras. Normalmente viene más gente de fuera a participar, gente muy preparada. Bueno, pues este fin de semana, este trail de las huellas de dinosaurios, si quieren participar en esa marcha, todavía hay tiempo, pueden participar y conocer un poquito más. O sea, que apuntarse la gente, que hay que pasar un... Además va a ser bueno, ¿no? Aquí ya no nos esperan nieves, ¿no? Esperemos, esperemos, de verdad. Y ha pasado ya ese temporal, ¿no? Sí, además en el pueblo están encantadísimos, tienen una energía brutal, tenemos más de 50 voluntarios y tienen unas ganas terribles de que venga todo el mundo, de acogerlos en su pueblo, enseñárselos y, bueno, pues con esa ilusión de que es su pueblo y que ese día es su pueblo, va a estar en boca de todos. Qué bueno. Bueno, pues Rubén, Pablo, gracias por haber estado con nosotros hoy en Sintemagazin. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a hablar también de jóvenes, de jóvenes que han formado parte de una banda que la crítica ya dice que son súper estrellas. Vamos a conocer a The Gulp, hemos estado con ellos en Madrid. Dos músicos de La Rioja y tres de Italia, Francia y Líbano se encuentran en Londres y forman una banda. No es un chiste, es el origen de The Gulp, un grupo diverso que triunfa en Reino Unido y ahora también en España. Si vas a un sitio tienes que llenar las salas y no, no vayas. Y llenaron, llenaron la sala Fan House de Madrid y pusieron patas arriba también la Lemon Rock de Granada. Han sido sus dos únicos conciertos en nuestro país. La respuesta de la gente es increíble, cómo ha venido la gente y nos ha quitado todas las entradas de las manos. Ha sido, wow, en una semana se ha ido todo. Quedamos con ellos unos minutos antes del primero, en la capital, donde aparecen acompañados por Alan McGee, fundador y máximo responsable del sello independiente Creation y descubridor de la mítica banda Oasis. Lo conocimos como hace un año, empezamos a trabajar con él hace diez meses o algo así. Y es una maravilla desde que hemos empezado a trabajar con él. Todo va como un cohete, la verdad, increíble. Descubrió Oasis y ahora ha descubierto a The Gulp, una banda que sin haber publicado ningún disco, ha conseguido llamar la atención de una de las figuras más importantes de la industria musical británica. Yo creo que nos va a cambiar la vida trabajar con Alan McGee. Hay un disco en la recámara, eso es cierto, que la pandemia paralizó y les cambió. Cambió tanto a la banda que ese sonido ya nunca verá la luz. La banda cambió muchísimo, a tal punto que hemos dejado ese álbum en el armario, pero estamos trabajando en temas nuevos. Y ahora estamos haciendo más música, un poco más alternativa, juntando la electrónica con el rock and roll. De momento trabajan en temas independientes. Su próximo single lo escucharemos en mayo. Es un proceso cambiante. En mi caso yo empecé con la música de los 60, pero luego llegó el punk, luego llegó toda la escena de Creation Records, Primal Scream, Jesus Mary Chains, Oasis. Y va cambiando. Escuchamos bandas de hoy en día como Fontaine's DC, Emile and the Sniffers y todo eso. Yo soy muy de la Ribera, yo sigo con los Piperra, con los Escorbuto, eso. Yo creo que se nota la influencia mediterránea, claro que sí. Bueno, al principio cuando llegamos a Londres era un poco difícil, porque yo por ejemplo no tenía ni idea de hablar inglés. He aprendido en la calle, he aprendido trabajando en los bares, en todos los sitios, y ahora nos comunicamos muy bien con toda la banda. Y quién sabe si su siguiente visita a España tendrá parada en La Rioja. ¡Vamos! 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 Pues ojalá, ojalá que esa tercera parada sea aquí en La Rioja con su música. Nos despedimos, llega ahora Punto de Encuentro y también Campeones. Yo les espero mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!